Le puedo manifestar con toda seguridad que el partido de la U es un partido fuerte, hoy tiene 21 curules al Senado y tiene 38 curules a la Cámara, de tal manera que seguirá siendo un partido fuerte, un partido sólido, nada de estar pensando que el partido se va a acabar, que el partido se va a disolver, hay dificultades, si usted observa, el partido conservador tiene problemas con Pastrana, con el presidente del partido, en el liberalismo ve usted divisiones y nosotros en la U también tenemos uno que otro loco que dice que hay que disolverlo y eso es normal, pero cuando inicié mi participación en política, lo inicié con Movimiento de Integración Regional y era una sola curul que tenía ese partido, que era la mía, y así sostuvimos mucho tiempo el partido, imagínese usted un partido que tiene cerca de 60 curules en el Congreso, seguiremos siendo fuertes y seguiremos decidiendo y apoyando por el bien del país a todo lo que tenga que ver con el desarrollo.